Vamos a ver el inicio de año del Barcelona, empatando con el Celta de Vigo en este año mundialista importantísimo para Lionel Messi, Copa del Rey, empate a uno en la cancha de Balaídos allá en Vigo. Aunque, sí, Alex. A pesar de ser un rival de primera y que últimamente se le ha complicado al Barcelona, Valverde derrotó, puso muchos suplentes y le da al equipo como para empatar en Balaídos y veremos la definición, ¿no? En Camp Nou no jugó Messi, Arnaiz estuvo de titular y fue el hombre que le había dado ventaja al Barcelona. Y casi, bueno, en los últimos tiempos lo que juegan Messi y Cristiano Ronaldo en el torneo de Copa es muy poco, mucho menos en unos octavos de final los veremos aparecer, 100 rondas decisivas más adelantadas, uno a uno el marcador final, lo que se destacaba era la presencia de Dembélé y entró de cambio, ya lo decías, por Arnaiz al minuto 72. El que esté una vez más disponible, Guzmán Dembélé, es una gran noticia para esta segunda mitad del campeonato para el Barcelona. Y vamos a ir con Héctor Tello allá en la ciudad de Monterrey. Héctor, buenas tardes, ¿cómo te va? Gracias, Beto. Buenas tardes, un saludo para todos en la mesa. Así es, desde el aeropuerto de Monterrey. Primero, para hablar de rayados que entrenó esta mañana en el barrial de cara al duelo de este sábado ante Monarcas Moreira. Habla el capitán José María Basanta sobre esa sensación de volver a empezar, de buscar ese ansiado título de liga que no se dio al perder ante Tigres. Y sobre la llegada que están buscando algunos clubes del fútbol mexicano, de jugadores de talla europea, si aumenta o no la competencia respecto a los planteles que tiene Tigres y Monterrey. No, obviamente no cumplimos el objetivo principal, que era la liga, pero sabemos que el fútbol es así y vuelvo a repetir, tenemos otra vez una nueva oportunidad, estamos con ese deseo, esa gana de volver a esa instancia. Por eso digo que es muy importante ya el partido del sábado, queremos llegar y poder ganar la liga, que es lo que deseamos, que es lo que no se nos dio en dos oportunidades atrás y la vamos a volver a intentar. Por parte del equipo de Tigres Beto, sí, acaban de volar hacia la ciudad de Puebla, estarán llegando 4.30 de la tarde allá al Angelópolis para este primer compromiso. Y habló Ener Valencia sobre ese famoso protocolo del paseillo al vigente campeón, si se debe hacer o no, y sobre también la paternidad que han tenido los felinos sobre el cuadro del Angelópolis. Sabemos que somos los actual campeones y todos van a querer ganarlo, pero nosotros vamos a seguir con esa mentalidad ganadora y esperemos iniciar bien el torneo mañana. Por último, Beto, brevemente nos informan que fue dado de alta finalmente Jürgen Damm, se había dado su alta médica desde el día de ayer, pero fue por motivos de curaciones debido a estas quemaduras que se decidió un día más, ya está en su casa y estará apoyando a su equipo en el partido del día de mañana ante el cuadro de la franja. Regreso con ustedes, buenas tardes. Gracias Héctor, buenas tardes. Se dio de alta hablando de Monterrey a Jürgen Damm después de las quemaduras de primer grado que sufrió en el lado derecho de la cara al estallarle un petardo, un cuete, como decimos en México, en la cara al jugador de los Tigres que pierde por lo menos las dos primeras jornadas del torneo. ¿Cómo pueden hacer, Roberto, los demás equipos para intentar acercarse a las dos potencias norteñas del fútbol mexicano? Pues lo que están haciendo, creo Beto, lo que pasa es que eso no se consigue de un torneo para el otro, pero sí se ve en Cruz Azul y particularmente en el América, aunque no hayan cristalizado algunas contrataciones, pero se ve el intento de fortalecer al plantel. Creo que ha servido en ese sentido el ejemplo puesto por Tigres y Monterrey a lo largo de varios torneos, de varios años, porque también hubo muchos intentos fallidos en ambos equipos, pero el gran plantel no lo armas de un torneo para otro, no es nada más traer grandes nombres, sino sobre todo, y en ese sentido han sido muy certeros tanto los Tigres como el Monterrey, encontrar el técnico adecuado para sacarle provecho a cada uno de esos elementos. Creo que va bien encaminado el asunto como para que veamos pronto más equipos con planteles tan poderosos. Después, depende particularmente del técnico el conseguir que ese poderío se plasme cabalmente en la cancha. Roberto, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy. Igualmente, Beto, muchas gracias, un abrazo para todos, buenas tardes. Igualmente, buenas tardes, Roberto Gómez Junco, en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, han puesto el listón muy alto, tanto Tigres como Monterrey, para los demás equipos del fútbol mexicano. Necesitas profundidad de plantel, necesitas que la puesta a punto sea la adecuada, vimos en América que compitió hasta cierta parte del campeonato, después se topó con pared, no anotó gol en ninguno de los cuatro partidos de la fase final, Monarcas Morelia terminó también quedando muy corto, cuando mides fuerzas, Monterrey contra el Atlas, pues al final el Atlas tampoco terminó por meter las manos, sí, sí fue muy marcada esa diferencia. Ahora, tanto Monterrey como Tigres tienen la desventaja de que terminaron más tarde que nadie el actual torneo, y eso te lleva a que el torneo clausura siempre te entrega alguna sorpresa entre los campeones, ahí han aparecido América, ha aparecido Pumas, ha aparecido Santos Laguna en los últimos cinco años, coronándose en este segundo semestre. De tanto repetir que Tigres y Rayados están un escalón por encima, muchos equipos se lo pueden terminar creyendo. Es cierto que hoy tienen más plantel, pero de ahí a que sean como en otras ligas invencibles, si algo ha caracterizado al fútbol mexicano en los últimos años es que casi cualquiera a un solo partido en jornada seis, jornada nueve, jornada doce le puedes pegar a estos, no menos Chivas le ganó la final en mayo a Tigres cuando Tigres era amplio favorito. Así que, oye, sí, un escalón por arriba, pero tampoco es como para espantarse y decir cómo le vamos a hacer para vencer en un partido a Tigres-Barrayo. Yo entiendo lo que dices, pero ¿no te pareció esta vez sí muy marcado en la liguilla? No te pareció esta liguilla. Quizá porque los demás equipos no llegaron tan bien a la liguilla, pero en alguna otra, Monterrey puede no meterse en la siguiente, porque así nos ha entregado. Al margen de marcadores globales, Tigres-América, Tigres fue mucho más que América, Monterrey contra Monarcas-Morelia, Rayados fue claramente superior a Monarcas. De hecho, yo tuiteé. De las cuartos de final también fue muy marcada. Las dos semifinales de vuelta, el tiempo de compensación sumadas entre cero segundos. Estaban tan definidas las series de semifinales que en el juego de Rayados y en el de Tigres, en los de vuelta, al 90 el árbitro pintó, dijo ya no más. Esta vez sí estuvo muy, muy acentuado. Y ya que Alex menciona este anglicismo de tuitear, hoy tuiteó Elizabeth Patiño de ESPN, que ya es oficial a contratación del Gullit Peña para el equipo de Cruz Azul. Elizabeth, buenas tardes. ¿Qué nos puedes decir sobre esta información que hiciste pública el día de hoy? ¿Qué tal, Heriberto? Buenas tardes. Saludos a todos en la mesa. Así es, digo rápidamente para aclarar, porque muchos preguntan la relación que yo tengo con el Gullit Peña, él es esposo de mi hermana, o sea que es fuente de primera mano. Ah, no, bueno, pues de primera mano. Es del cuñado. Entonces, bueno, hace un par de horas Carlos Peña me confirmaba que ya por fin se pudo firmar este contrato con Cruz Azul. Había habido por ahí un par de problemas, ya que el promotor de Carlos Peña, que es Salvador Neucochea, había ese tema de dificultad en cuanto a las negociaciones del sueldo, ya que Neucochea quería que se le siguiera respetando el suelo a Gullit Peña, que es lo que cobraba en el equipo de Rangers. Cruz Azul no estaba tan de acuerdo, al final metieron unas cláusulas de rendimiento, entre ellas que Carlos Peña tiene que hacer siete goles en esta primera campaña, cumplir con cierta cantidad de minutos. Al final llegaron a un acuerdo y Carlos Peña ya firmó el día de mañana estaría viajando por la noche de la ciudad de Glasgow, en Escocia, y arribaría a la Ciudad de México aproximadamente a las cuatro de la mañana el día sábado. Pues no puedes estar más cerca de la información, así que qué bueno que la puedes confirmar. Los Neucochea trabajan muy bien en el fútbol mexicano, desde hace mucho tiempo con Sesifú, tanto el padre como el hijo lo hacen muy bien, han estado cerca de comprar al Morelia en alguna oportunidad. Ya que conoces también al Gullit, Elizabeth te preguntaría, ¿qué tanto podemos esperar que por fin se consolide como una figura, como un futbolista de los importantes en el fútbol mexicano? Mira, la verdad que a fuerza de ser honesta, yo creo que el tema de Carlos Peña, pues yo creo que ha sido evidente para todos, ha venido a la baja, para mí, al menos desde un poco antes de que viajara a Brasil con el tío Herrera, donde sabemos que no fue titular, de ahí a Carlos Peña le ha costado mucho trabajo, creo que han habido ciertas cosas que han marcado su carrera de manera negativa, como el caso de la indisciplina que tanto se ha mencionado, cuando yo era en la conferencia de prensa que no quería irse a Chivas, después en Chivas tuvo un muy buen primer torneo y después como que le siguió costando trabajo y después se da este tema de regresar a León, donde tampoco le fue bien y termina en Rangers, donde pudo ver realmente pocos minutos después de la salida de Caixinha. Creo que yo lo llamaría como la última oportunidad del Willy Peña para retomar ese nivel, creo que no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero antes de ese Mundial, Carlos Peña para mí era de los mejores futbolistas de la Liga Mexicana y hoy creo que Carlos tendría esa oportunidad de volver a demostrarlo, en marzo estaría cumpliendo 28 años, creo que ya con toda la experiencia que ha tenido y el recorrido, sería un buen momento de madurar y de mostrarse con Cruz Azul. Pues te felicito por separar lo familiar de lo estrictamente periodístico, eso habla muy bien de ti. Y entonces yo te suplicaría, Elizabeth, que nos ayudes a conseguir la primera entrevista que dé el Gullit Peña, que uses tus influencias, para que platique con nosotros aquí en el programa, aprovechando el viaje. Claro que sí, con mucho gusto, Heriberto. Digo, la verdad que Salvador le pidió a Carlos que en este momento no diera entrevista por el tema de los exámenes médicos. Él va a estar al sábado, pero me comprometo a que en cuanto esté en México pisando suelo mexicano, él pueda hablar para ustedes con mucho gusto en exclusiva. Gracias, Elizabeth. Elizabeth, que te vaya muy bien. Hasta luego, un abrazo. Igualmente, buenas tardes. A ver, pregunta. ¿Cuál de estas enésimas oportunidades resultará mejor? ¿La de Toluca con Reina o la de Cruz Azul con Peña? Bueno, difícil pregunta. Bueno, sí, en edad sí hay una diferencia. Peña es más joven que Reina. Pero, a ver, ¿cuál le apuestas? Y pasa mucho como sucedía con Fabián, ¿no? En Chivas. Yo, antes de decir una u otra, me parece que la del Gullit, creo que le puede ir mejor. En Cruz Azul o de Reina ya es difícil que en Primera División vuelva a mostrar lo que alguna vez mostró. Pero dos tipos. Porque tiene toda la confianza del entrenador. Por la razón que sea, o sea, Caicinha sigue confiando en él. Ya se lo llevó a Escocia y ya lo trajo de regreso a Escocia. Entonces, lo que le ve Caicinha, pues ahí está, tanto que lo ha repatriado. Yo decía lo de Fabián, porque en algún momento en Chivas decíamos tipos que tienen condiciones distintas. Y yo decía de Reina, no habrá sido que dos o tres torneos se enrachó, lo hizo bien con América, fue campeón de goleo individual. Y pensamos todos que era un futbolista fuera de ser y que tenía otras condiciones. A lo mejor ya ha pasado con muchos futbolistas en la historia, no en México, en el mundo. Uno, dos, tres grandes torneos y piensas que es un fenómeno, un crack. Y todos tienen esas rachas buenas. No sé hasta dónde reina es lo que pensamos y esas condiciones de las cuales hablábamos o hasta dónde fueron dos muy buenos torneos. Parece que sí tiene mucho talento. Y después fue. Desperdiciado. Pues ahí huida el promedio, ¿no? Sí. Bueno, antes de ir con John, seguimos. En vista de que ayer te negaste, mi querido Cárdeno Trotamundos de la información deportiva, a dar la primicia en este programa, necesitamos que nos des muchos detalles sobre la visita de los Rams a Tierra Mexicana en este mismo dos mil dieciocho. Buenas tardes. Buenas tardes, Beto. ¿Acaso escuché al holgazón? A palabras necias oídos sordos. ¿Cómo están, Beto, Ale? Con unas muy merecidas vacaciones, mi querido John. Responde, responde. ¿Por qué te negaste a darlo en el programa multimedia? El sábado, en el Estadio de la Flecha, los Kansas City Chiefs contra los Titanes. Sí, les hago un resumen muy rápido. La semana pasada me enteré que cuando se mudaron los Rams a Los Ángeles y los Ruedos a Las Vegas, llegaron a un acuerdo con el resto de los dueños, que de aquí que estuvieran sus estadios nuevos en 2020, cada uno tenía que ceder un juego en casa fuera de su plaza, fuera de Los Ángeles, fuera de Oakland. Este año los Ruedos vinieron a la Azteca, los Rams fueron a Londres, y les puedo confirmar que los Ruedos irán a Londres para la temporada 2018, con idea de regresar al 2019 a la Azteca, y los Rams son los que alzaron la mano, los Los Ángeles Rams, van a venir, confirmado, será el equipo que elija la NFL para el partido que se jugará en el Estadio Azteca en la próxima temporada. Me dicen que lo van a adelantar, que no lo quieren hasta noviembre, que ese puente que pega con el Thanksgiving, están buscando jugarlo quizás en septiembre o en octubre, pero es un hecho, los Rams van a venir a jugar al Estadio Azteca, no hay posibilidad de dos partidos, es un partido. Ahora hay que ver, compañeros, pues a quién eligen, ¿no? Pareciera que San Francisco sería el ideal, Aaron Rodgers y Green Bay, también les toca jugar contra Pidaeltia, Minnesota, o ver un partido de división con Ciari, esa es la duda. Lo que sí les puedo adelantar es que los Rams vienen a la Azteca la próxima temporada de la NFL. Y es una gran noticia porque la actual versión de los Rams es extraordinaria, es la gran revelación de la temporada actual. Están en postemporada y estarán jugando este fin de semana. Yo también te deseo feliz año, John, muchas gracias. Y a todo esto, la elección de quien haya, quien tenga que ser el rival de los Rams para este partido en el Estadio Azteca, ¿de qué depende? Pues mira, yo creo que muchas cosas el equipo puede negociar. Te doy un ejemplo, Ciro, los Raiders van a Londres y este año reciben a Pittsburgh y pues ellos quieren jugar en Nucla, no se dice a Las Vegas para su afición contra los estilos. Entonces yo creo que es una negociación donde el equipo visitante también tiene que tener un interés, la taquilla, es decir, si uno piensa cuál sería el partido que más vendería es que vinieran a Ápolis los 49ers, pero te acuerdas en el 2005 cuando vino Arizuna y San Francisco y que el local pues prácticamente era San Francisco, creo que pasaría con eso. Yo creo que tiene que ver con el mundo de los negocios, cuál es el equipo que más le conviene a los Rams sacar un partido en casa. Yo pensaría que los Chargers, pero también dicen que andan vendiendo mucho la rivalidad de Los Ángeles entre los Chargers y los Rams. Habrá que esperar, es parte de una negociación. Lo que sí sé es que los Rams tienen que pues acceder a cuál es el equipo y obviamente el visitante también. Mira, ojalá sea San Francisco, sería ideal. Yo sí creo que es lo que hay que. Estoy tratando de averiguar quién es el equipo visitante, pero es parte de la negociación que los Rams tienen que acceder y obviamente el equipo que visita también. Rodgers en el Azteca sería extraordinario, eso tendría que involucrar a los Packers, aunque ojo con San Francisco. Yo sí creo que los Niners la próxima campaña van a ser lo que hoy son los Rams. Esa gran revelación de una temporada a otra. La única cosa ha sido es, recuerden que hay un plan donde en el 2019 la NFL quiere jugar en China el primer partido de la temporada regular y se habla que sería San Francisco en Rams. Y si los Rams el año que entra también tienen que ceder un juego en casa porque todavía no va a estar su nuevo estadio de Los Ángeles. Por eso creo que lo de San Francisco se puede pagar si realmente la NFL quiere mandar a Niners y a Rams a China en el 2019. Muy bien. Sí, hay que tomarlo con esa reserva y llevarlo hasta esa perspectiva de la temporada 2019. Pero sí creo que los Niners van a hacer la temporada 2018 lo que los Rams en la actual. Un cambio radical hacia arriba. Tienen coreback. Van a tener mucho talento disponible en el próximo reclutamiento, Beto, de transferencia. Correcto. Gracias, John. Buenas tardes. Claro que sí, Beto. Les mando un abrazo y los invitamos. Estaremos con Eduardo Varela y Pablo Viruega. Por ahí de las 3.25 el kick-off. Desde Kansas City los jefes y los titanes del play-off. Hay que recordar que todos los partidos de la conferencia americana de la NFL de play-offs pasarán a través de ESPN. Perfecto. Gracias, John. Buenas tardes. Que te vaya muy bien. Un abrazo. El trotamundo desde la información deportiva. ¿Cuál será el carnero más representativo de la historia? Yo te diría que Eric Dickerson. Eric Dickerson, muchos consideran a Vince Ferragamo, pero Ferragamo. Ferragamo, el mariscal de campo. Pero, ¿sabes? Ferragamo era el suplente Pat Hayden cuando llegan al Super Bowl contra Pittsburgh. Pero, bueno, yo te diría que es Eric Dickerson. Dickerson, lo recordamos. Y aquí está el chicharito que hoy sí inició con el West Ham United frente al Tottenham en este partido donde, pues, es raro Alex ver aparecer a Javier desde el principio de un partido con el equipo inglés del señor Moïse. Sí, por fin volvió a la titularidad. No estaba Arnautovic, que era el titular hasta acá. Salió al 65-5 después. Obiang hizo el 1-1. Hyunmin Song se los empató a seis del final. Que pena, el West Ham iba a sacar un gran resultado como visitante del Tottenham y en la recta final se lo terminaron sacando. Despedimos al público de Radio Fórmula que nos ha acompañado amablemente en este jueves. Ahora que me preguntabas por históricos de los Rams. ¿Te acordaste de otro? No, no. Hablábamos de la camiseta 10 de Cruz Azul y de repente la ha traído de todo un poco. Me fui a la historia reciente. Edgar Andrade, talentoso jugador de su cantera. Gabriel Pereira, que entregó cosas positivas. Bien, Pereira, el místico. Cesario Victorino, muchos altibajos. El Matute Morales, alguien muy talentoso. Héctor Adomaitis en aquel equipo campeón de la camiseta. Claro, Adomaitis. La trajo. Víctor Hugo Delgado en otras épocas. Agustín Manso en el 86. Un Walter Fernández. Yo pensaba que Patricio Hernández, no. Pato Hernández trajo la 9. Walter Fernández, un uruguayo atacante. No pasó nada con él. Fue el que la trajo a finales de los 80. Héctor Tapia en los 70, por mencionar algunos. El oír Carlos Peruzzi me parece que también trajo la camiseta 10 de Cruz Azul. Raro porque los centros delanteros generalmente traen la 9. O históricamente así ha sido. Pero Peruzzi, López Salgado y mencionaste algún otro centro delantero goleador con el 10 y no con el 9. Agustín Manso. Agustín Manso. Aquel equipo subcampeón del 86-87 que tenía aduana por Fidio, Ricardo Fuentes, Pablo Larios. Pierde la final con Chivas y el número 10 era Agustín Manso. Fue su principal anotador. Llegó muy lesionado ese par de juegos. Sí, con las rodillas destrozadas, Agustín. Y vamos a terminar con el Real Madrid y el Numancia dentro de la Copa del Rey de España. Ya vimos el empate del Barça y el Z de Vigo. Numancia y Real Madrid se enfrentaron el día de hoy en Soria, allá en España. Si hablamos que el Barça tuvo rotaciones, el Madrid las tuvo también y el por mayor. Gareth Bale fue el titular de los pocos que... Doble amague antes de cobrar. Pensaríamos que van a hacerlo en algún momento de la temporada si es que Bale lo respetan las lesiones. Después el Numancia se quedó con uno menos. Ahí se le complicó mucho el juego. Estuvo aún así a punto de empatarlo. Centímetros. Isco y Borja Mayoral sobre la recta final. En el 89 y 91 se encargaron de sentenciar ya desde la eliminatoria. Algunas rotaciones son obligadas. Sabemos que Cristiano, al igual que Messi, no lo van a poner en este tipo de partidos. El tema de Karim Benzema llegó de las vacaciones lesionado. Ver para creer, pero le siguen pasando este tipo de cosas. Es un jugador con muchos altibajos, con más cosas bajas que altas recientemente. Y terminan ganando con claridad. El 0-3 Borja Mayoral será cargo de esos partidos en los que no está el francés. Y por ahí andan saliéndole mejor las cosas al Madrid. El Numancia Soriano pierde el partido del día de hoy frente al Real Madrid, una zona hermosa de España, allá en Soria, como toda España tan bella. Y este equipo del Numancia estuvo cerca de darle un susto al Madrid con ese tiro de larga distancia que pegó en el travesaño. Gracias por su compañía en esta tarde. Ciro, Alex, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.